Muy buenas gente del 2159. Os explico una cosa. Hoy por hoy el 80% de las riquezas mundiales las acumula el 5% de la población. El 95% restante, como somos más y todavía hay democracia, vamos a intentar diseñar un test global en el que reflejar las pertenencias de cada uno, las que tenemos cada uno, sus necesidades y también sus sueños, de todo el mundo. Así podremos evaluar cuántas cosas somos capaces de disfrutar, poner un tope. Ese día los ricos serán ilegales. Esperemos tener terminada esta tarea para el día en el que veáis este vídeo.